Aeroservi Flight Training, una escuela de aviación de los Estados Unidos, se encuentra en la ciudad en busca de jóvenes que quieran prepararse como pilotos profesionales. Nuestra lengua materna es español, entonces esto es un tropiezo que se le da a los estudiantes. Por eso nosotros lo llevamos mediante un proceso que se llama completo, donde las personas van a la universidad, más exactamente a la Florida National University, a hacer clases de inglés todos los días de 5 y media a 9 y media de la noche. En el día ellos están haciendo aviación, entonces estamos mezclando dos cosas, el inglés conversacional de una universidad, el inglés de aviación y lo que es la carrera como tal. Juan Figueroa, un estudiante de esta escuela de aviación, cuenta en las noticias su experiencia dentro de esta escuela de aviación. Pertenezco a Aeroservi Flight Training, ya estoy terminando mis estudios de piloto comercial, próximamente a empezar mis estudios como CFI, que es Certified Flight Instructor, para ser instructor de vuelo, empezar a enseñar a los próximos pilotos. Estoy perteneciendo a Aeroservi, me siento muy contento de pertenecer, somos una familia unida, estamos localizados en Miami y allá pueden aprovechar sus oportunidades y convertirse en grandes pilotos. Si usted está interesado en hacer parte de Aeroservi Flight Training, escuche bien esta información. En el Hotel Milenio, el día jueves a las 5 y 30 de la tarde, vamos a tener una convocatoria para aquellos jóvenes que sueñan y que quieren hacer realidad este sueño de convertirse en verdaderos profesionales de la aviación. Los invitamos para que vayan con sus padres, porque esta es una determinación que tienen que tomar en conjunto, en familia. Esta escuela de aviación, además de sus entrenamientos, alterna la preparación académica para sus estudiantes, para de esta manera entregar profesionales capacitados en el área de la aviación.